El look de hoy está compuesto por una camisola india de Gaza en tonos violetas, estampados con flores y animal print, una remera básica de modal en color rosa suave y un pantalón de Marta Guibaniere, tramado en color negro, confeccionado con eco cuero, encaje elastizado y tejido punto Roma. Option Boutique de Tere Guilleron está en calle Sarmiento 1427, frente a la Plaza Sarmiento. Trabajamos con todos los talles para señoras con marcas exclusivas. Ted Bodin, Etam, Béramo, Pablo May, Mirta Armesto, Adriana Constantini, entre otras. Ofrecemos en nuestro local todas las tarjetas de crédito, todos los días, 3 cuotas sin recargo y Plan Ahora 12.